hola chicos que tal vamos a hacer el desafío del rey medieval y vamos a enseñar como es que lo pueden realizar de una manera simple y sencilla bueno vamos una vez en el campo de batalla vamos a testear todas las bombas y vamos a empezar por esta parte que tenemos 5 bombas en fila las vamos a desactivar todas porque al final nos queda la tesla y pues no queremos que se nos muera todo bueno una vez que hemos hecho eso vamos a empezar a testear todas las partes de las bombas en medio de las teslas, bueno ustedes ya lo van a ver en que parte estamos tirando los bárbaros todo esto es netamente para desactivar las bombas una vez que ya hayamos desactivado nos vamos a la parte de la 6 despegamos las bombas justo en el mismo lugar y llevamos a todo a una sola esquina para que? para matarlos con el veneno ahí la última bombita que había por ahí bueno ahora si nos vamos a bueno quedaba esta bombita más y nos vamos a la parte inferior de la aldea a la parte de la 6 y con los bárbaros vamos llevando a los esqueletitos bueno un bárbaro ahí para que todos vayan ahí y mueren un bárbaro para que todos vayan todos los esqueletos vayan y mueran en el veneno aprovechando el veneno vamos a poder quitarle la vida a ese rey de manera más fácil ponemos nuestro rey que vaya junto a él vamos quitando con los super bárbaros las telas que están por los costados para que nuestro rey pueda entrar a la parte del medio y pueda deshacerse de todo bueno vemos que se nos esta desviando un poco entonces vamos a empezar a relintiar activamos el veneno por esa parte es muy importante quitarnos los hechizos de veneno porque eso nos va a fastidiar bastante entonces vamos limpiando vamos limpiando nuestro rey ponemos a los bárbaros para que le acompañe con dos bárbaros es suficiente y mueren las torres de tesla tenemos los bárbaros suficientes bueno ya que en la última parte tenemos al rey con la habilidad que va a ingresar a la parte del ayuntamiento no se nos va a desviar por la tesla entonces vamos soltando nuestros últimos barbaritos ya como vemos el rey va a ingresar en la parte del centro y este seria todo un trabajo super sencillo espero que lo puedan realizar y si no lo han realizado todavía con este copiando esto lo van a realizar fácil miren bueno vamos a tirar los últimos bárbaros para acelerar el proceso y ahí esta chicos sencillo copienlo y espero que les sirva mucho gracias gracias